Teófilo Torres Corzo para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico. Tiene el uso de la tribuna el senador Torres Corzo. Adelante, señor senador. Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea. Ante la actual problemática internacional, México debe promover la apertura comercial y la cooperación económica de todas aquellas naciones con las que tenemos una buena relación, sin importar en ningún caso la distancia geográfica que nos puedan separar. Con este objetivo, la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico ha buscado caracterizarse como un actor comprometido en la diversificación de los vínculos comerciales y de cooperación con los países ubicados en las regiones Asia Pacífico y Medio Oriente. Por esta razón, y con base en la facultad constitucional otorgada a la Cámara de Senadores para el análisis de instrumentos internacionales que han sido suscritos por el gobierno federal, hago uso de esta tribuna para poner a consideración del Honorable Pleno los cuatro instrumentos internacionales de la región que he hecho referencia. En primer término, me referiré a los acuerdos para evitar doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión fiscal entre el gobierno de México y los gobiernos de la República de Filipinas, el Reino de Arabia Saudita también, cuyo objetivo es brindar mayor certeza y seguridad jurídica a los inversionistas y proporcionar mayores niveles de rentabilidad a las inversiones que se realizan en ambos países. Actualmente México es el primer inversionista latinoamericano en Filipinas con más de 5 mil millones de dólares en sectores como construcción, centros recreativos, agua. Sin embargo, con la aprobación de este acuerdo, las empresas mexicanas tendrán un acceso más fácil y seguro a sectores con mayor valor agregado como infraestructura, autopartes, electrodomésticos, industrias y especialmente el sector agroalimentario, el cual tendrá una gran ventaja para comercializar sus productos en este país del sudeste asiático. Por otro lado, el acuerdo de doble tributación con Arabia Saudita, que es el primer inversionista en México de la región Medio Oriente, dará incentivos a los empresarios saudíes y a los mexicanos a buscar oportunidades de negocios con mayor seguridad y sobre todo con certidumbre jurídica. Por ejemplo, en el sector turismo, México puede atraer importantes inversiones saudíes que impulsen el turismo mientras que en el sector agroalimentario mexicano, con la obtención de la certificación JALAIL podrán colocarse como uno de los principales proveedores de alimentos en uno de los mercados más importantes del mundo árabe. Y dicho sea de paso, tenemos el orgullo que la empresa que está haciendo estas exportaciones a los árabes es una empresa de mi estado, San Luis Potosí. En el caso de los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el gobierno mexicano y los gobiernos de la República de Turquía y los Emiratos Árabes destaco los siguientes puntos. Durante casi nueve décadas de relación diplomática, México y Turquía han mantenido un amplio y constante diálogo político dado a que ambos países en diferentes foros internacionales como G20 y MICTA han conversado y negociado para la cooperación en temas de desarrollo sostenible, combate al cambio climático, seguridad alimentaria, promoción de libre comercio, entre muchos otros temas. Por ello, consideramos necesario que este nivel de interlocución también se traduzca en mayores niveles de cooperación en materia económica bilateral, con la finalidad de potenciar nuestros intercambios comerciales, además de promover las inversiones en materia de manera recíproca, y un primer paso es la consolidación del marco jurídico comercial entre México y Turquía que ahora, con más oportunidades que nunca, es necesario para que sean internacionales las empresas mexicanas. Me refiero también al acuerdo suscrito con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Este responde a una política exterior de acercamiento hacia los países árabes que el gobierno mexicano ha desarrollado en los años recientes y que se ha fortalecido con la gira de trabajo del titular del Ejecutivo Federal a diferentes países de la Península Arábiga el año pasado. En dicha ocasión, se robusteció el marco jurídico entre ambas naciones, con la firma de 13 acuerdos de cooperación bilateral, destacando el acuerdo para la protección recíproca de inversiones, por ser el único en materia de cooperación económica y que pretende transformar una relación comercial incipiente por una de grandes oportunidades de negocios para los empresarios mexicanos de muy diferentes sectores. Senadoras y senadores, de otorgar su voto a favor a estos cuatro instrumentos internacionales, estaremos contribuyendo a mejorar la cooperación económica, a expandir los lazos comerciales de México y abriendo más opciones de negocios para las empresas y los mexicanos. Quiero concluir agradeciendo la participación de las y los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras de estos instrumentos internacionales, de quienes destaco de todos y cada uno su compromiso para brindarle al Estado mexicano mayores oportunidades de desarrollo. Agradezco a todos su atención y es cuanto, señor presidente. Gracias, señor presidente.